Gracias por ver el video. ¿Queda la sensación igual que pudieran haberse llevado algo más, sobre todo por el gran primer tiempo en líneas generales que hicieron, creándose bastantes situaciones de gol y que pudieron convertir solamente la del empate, Miguel? Sí, por supuesto. Siento que estábamos haciendo un buen partido. En la primera parte tuvimos varias llegadas. En la segunda sabíamos que Católica iba a bajar un poco la intensidad. y teníamos planificado hacer un par de modificaciones para darle más ritmo y más intensidad al juego. Lamentablemente quedamos con un jugador menos y eso tuvimos que modificarlo. Entonces nos tuvimos que dedicar más a defender que a poder atacar, porque enfrente tenemos un rival de categoría, el puntero del torneo, un equipo que tiene jerarquía para jugar. Se generaron, siento yo, tres o cuatro oportunidades claras de gol. Mauricio estuvo muy bien en parar varias oportunidades. Y el equipo en general pudo ordenarse en la segunda parte, teniendo en consideración que la idea era ganar, por supuesto, para seguir sumando la tabla de la posición. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso. Hola, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Miguel, al momento de realizar el análisis del compromiso, parece inevitable hablar del tema de la expulsión. No sé si tuvo la posibilidad de ver las imágenes respecto a la tarjeta roja que vio Ronnie Fernández. Y me gustaría saber cómo lo vio en cancha. Sí, me parece que no era expulsión, porque justo Ronnie iba retrocediendo para quedarse con el balón, bajarlo de pecho. De católica hubo un corte, hubo sangre y eso, indudablemente, para el árbitro fue expulsión. Pero siento que no, sabiendo que ya no se mide la intención, siento que no era lo que Ronnie quería y lo que pretendía. O sea, lamentablemente, no se mide la pena y eso te obliga a modificar lo planificado y a modificar la forma de enfrentar el tiempo que restaba. Gracias, Miguel. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, me gustaría preguntarle si usted considera que lo que pasó en estos últimos días, después del partido de la Universidad Católica de Granado Taxi Italiano, en que se reclamó mucho, hubo jugadores que incluso hablaron de que iban contra todo y contra todo. Y se criticó mucho a los árbitros. ¿Podría haber condicionado lo que pasó hoy en San Carlos de Apoquindo, considerando que ustedes tuvieron un expulsado que aparentemente, o es discutible, digamos? Y además, tres tarjetas amarillas. El rival no tuvo ninguna amonestación ni ningún expulsado tampoco. Sí, sí, lamentablemente, hoy, sobre todo en el primer tiempo, hubo muchas faltas que eran similares. Y en balones divididos, en balones trabados, y fueron, con resultado, una sanción distinta. Mucha falta en favor de Católica, con faltas similares a las que nos hacían a nosotros y a nosotros no nos cobraban. Pero bueno, en la conferencia aquí, en el CDF también lo comenté, que siento que eso condicionó lo que vivió Católica con Audax. Y hoy día, sobre todo en el primer tiempo, hubo cobros de dispares para los equipos. Muchas gracias, Miguel. Finalizamos con las preguntas de Agricultura. Miguel, ¿cómo estás? Cristiano Alvarado, acá de Deportes en Agricultura. Y siguiendo en esa misma línea, tú hablabas de que pudo sentirse condicionado el árbitro del compromiso. Ahora hay que mirar con más tranquilidad cómo tienen que resolver esta situación los jugadores, porque se viven instancias importantes en el campeonato, y al más mínimo error del árbitro, probablemente va a venir la crítica de inmediato del equipo que se vea afectado, porque ahora lo que se va a jugar es muy relevante para la recta final del torneo. Bueno, para todos los equipos va a ser exactamente lo mismo. Nosotros tratamos de adaptarnos, tratamos de no reclamar, pero indudablemente que cuando uno ve injusticia, lo lógico es protestar, por más que uno no quiera, porque cuando es una reiteración, lamentablemente uno se va a estar viendo perjudicado. Ahora, con lo que viene, por supuesto, lo nuestro es mantener la calma, y que nada, los hierros, referirnos, no nos saquen del foco, y despreocuparnos de lo que está sucediendo con el tema de los coros, del VAR, y de lo que se está viviendo en esta última etapa del campeonato. Somos muchos equipos los que estamos jugando algo, y hay que tratar de no perder el foco en ningún momento. Muchas gracias. Estamos por finalizada la teleconferencia de prensa de nuestro director técnico, y agradecemos como siempre su disposición. Que tengan muy buena noche. Bueno, muchas gracias, hasta luego.